La Colombo De un restaurante, tampoco cuentas bancarias Y esos moles pa' comprar Yo los créditos usaba, maquinitas pa' jugar La comida no faltaba, trabajaba con mi apá A veces no había chamba, ni pa' en la tienda comprar Pero estaba el cartoncito, y ahí le criaban Y le apuntaban, las deudas a mi amar No conocía de marcas, ni reglas de un restaurante Tampoco cuentas bancarias, y esos moles pa' comprar Yo los créditos usaba, maquinitas pa' jugar La comida no faltaba, trabajaba con mi apá A veces no había chamba, ni pa' en la tienda comprar Pero estaba el cartoncito, y ahí le criaban Y le apuntaban, las deudas a mi amar